Es tu familia, es tu tranquilidad, recuperar tu ciudad Es la oportunidad de ver con claridad y actuar para cambiar Necesitamos honestidad y capacidad de liderazgo Gente con luz, cumplidora, que nos lleve a un mejor futuro Alguien cercano de valores, que quiere luchar por su familia Alguien con luz y que cumple con todo a un mejor futuro